Hola a todos, ¿cómo están? Soy Leo Rosas y quiero felicitar en este día tan especial a toda la gente maravillosa de Chukisaca y a la hermosa Chukisaca por su aniversario y bueno, les voy a cantar una canción de mi EP que titula más o menos así, Perdóname Me deshice sin querer, me reíse sin saber y no bastaba No quererme fue un error, me buscaba y no era yo, y no bastaba Siento tanto lo que fue, sé que no me rendiré, perdóname, perdóname Si te he fallado alguna vez, también a mí me hizo perder Perdóname, perdóname No dije toda la verdad y dejé un mundo a la mitad En tus labios corazón, suena bella mi canción y no bastaba Me alimento de un quizá, sueño con que llegará, pues no bastaba Siento tanto lo que fue, sé que no me rendiré, perdóname, perdóname Si te he fallado alguna vez, también a mí me hizo perder Perdóname, 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 perdóname No dije toda la verdad y dejé un mundo a la mitad Perdóname, perdóname Tengo tantas cosas que decir, tantas cosas que contarte, tantas cosas que rogarte Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y que la pasen bonito Un fuerte abrazo desde México y feliz aniversario a la gran Chukisaca